Esto se lo voy a dedicar muy especialmente para Sotero Villaragua Esto es allá en Piedras Negras Que al hijo de la vecina, que al hijo de la vecina Le va a gustar, le va a gustar, le va a gustar, no hay duda Por el modo delicado con que mueve su cintura cuando repica la rumba Y dice Nora Ay, pero que cosa es lo que dice, chuli Y ese muchachón tan raro, y ese muchachón tan raro le va a gustar, le va a gustar, le va a gustar la danza A Bárbaro cuando baila, se le nota luego, luego que le va a gustar, caramba Le va a gustar, le va a gustar, le va a gustar la cumbia Le va a gustar, le va a gustar, le va a gustar la rumba Le va a gustar, le va a gustar, le va a gustar la cumbia Le va a gustar, le va a gustar, le va a gustar la rumba Y dicen morar Critican las malas lenguas Que al hijo de la vecina le va a gustar Le va a gustar Que si es verdad le dicen Y el muy tranquilón responde No me importa lo que digan Total ya lo dice el dicho Dale al cuerpo lo que digan Le va a gustar Le va a gustar Le va a gustar la cumbia Le va a gustar Le va a gustar Le va a gustar la rumba Le va a gustar Le va a gustar Le va a gustar la cumbia Le va a gustar